Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el mexicano Sergio Checo Pérez porque Sergio Checo Pérez da positivo por la enfermedad desconocida COVID-19 y no va a poder disputar el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana y bueno, como sabemos el competidor mexicano se encuentra con buena salud tanto en la parte física como en la parte mental y bueno, hablemos un poco de aquello un día antes de que la Fórmula 1 arranque sus motores en el Gran Premio de Reino Unido todos los competidores, excepto Sergio Checo Pérez, han asistido a la conferencia de prensa de la FIA un hecho que ha hecho que saltaran todas las alarmas y que más tarde ha sido confirmado por un integrante del conjunto cuyo domicilio está en Silverstone bueno, como sabemos el mencionado corredor mexicano Checo Pérez ha sido el único que no ha estado presente durante todo este día en el trazado normal de Silverstone y bueno, siguiendo los protocolos actuales de la Fórmula 1 Sergio Checo Pérez fue sometido a una prueba de diagnóstico de coronavirus antes de empezar el Gran Premio de Gran Bretaña pero un resultado no concluyente provocó que el piloto del conjunto inglés Racing Point se mantenga ahora aislado a la espera del veredicto de una segunda prueba bueno, bueno, de momento y tal como ha confirmado un portavoz del conjunto rosado no hay mucha información que ofrecer que dice así Checo no está en el circuito hoy después de un resultado de test inconcluso se ha aislado a sí mismo a la espera de los resultados de una prueba bueno, eso explicó un representante de la formación rosa que según recoge el medio motorsport.com bueno, una vez realizado el segundo test de coronavirus Racing Point confirmó a altas horas de este jueves que el resultado del segundo test que Checo Pérez había dado positivo confirmó así que confirmó así una de las peores noticias para el corredor mexicano y bueno, para el conjunto rosado cuyo domicilio está en Silverstone bueno bueno, este fue el comunicado que dijo la formación rosa que dice así la noticia es que Sergio dio positivo por COVID-19 antes del Gran Premio Gran Bretaña el equipo lamenta anunciar que no podrá participar en la carrera este fin de semana Sergio está físicamente bien y de buen humor pero continuará aislándose tal y como lo indican las autoridades siendo la seguridad la máxima prioridad para el equipo y para el deporte todo el equipo le desea buena suerte a Sergio y espera a volver a verlo pronto al volante del RP20 bueno y quién podría sustituir a Checo Pérez bueno, actualmente hoy actualmente el conjunto rosa el conjunto rosado con domicilio en Silverstone no tiene ningún competidor reserva aunque aunque el belga Stoffel Van Dorn y el mexicano bueno, el otro mexicano Esteban Gutiérrez están cedidos por la compañía Mercedes aunque parece más claro que si uno de los dos tendrá que subirse al tendrá que ponerse al volante del RP20 este fin de semana será el mexicano Esteban Gutiérrez ya que el competidor belga se encuentra en Berlín con el equipo con el equipo Fórmula E Mercedes-Benz y Q Fórmula E-Team aunque los últimos rumores también han apuntado fuertemente al alemánico Hülkenberg bueno, como sabemos el conjunto rosado confirmó que comunicará el sustituto de Sergio Checo Pérez a primera hora del viernes y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao